Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Seguimos con el NEC y pues bueno, yo me presento, soy José Calizaya, soy el ISEC Network and Education de Marketing y pues bueno, vamos a ver la importancia del proceso de GTA para B2C, ¿ok? Entonces es súper importante saber qué es el GTA y por eso es el programa foco de ISEC en Ecuador y de muchas otras entidades de ISEC. Es el programa de pasantías internacionales. En pocas palabras, es un programa que beneficia a jóvenes de manera profesional para mejorar su currículum vital, ¿ok? Entonces acá podemos ver el Customer Flow como tal. Acá falta Pre-Attraction. Sin embargo, voy a explicar todo esto de manera más sencilla. En palabras más sencillas, Pre-Attraction es todo el análisis y la observación que se hace de las personas que podrían ser nuestros posibles aprobados para el programa que necesitamos. En este caso, en este caso, GTA. Attraction es desembocar todo ese análisis en actividades, artes, videos o lo que fuese para generar registros y que estas personas pues sigan el conducto de ventas. Consideration es la parte donde estas personas están siendo convencidas el momento cuando llegan a considerar su intercambio. Pre-Attraction es cuando ya estas personas están aprobadas y están preparando lo necesario para tomar su intercambio. Incluye documentación, track de documentos, etc. Experience es cuando estas personas ya están tomando su intercambio y ya tuvieron sus sesiones al momento de llegar. Esta etapa incluye toda la experiencia ya de la persona en la startup o en una empresa y demás. Toda esta experiencia, cuando acabaron su experiencia como tal, cuando se evalúa la misma, incluso se hace la invitación para que formen parte de ahí. O en otro caso, puedan tomar otro intercambio. ¿Por qué es tan importante saber esto si no soy operaciones? Por la empatía que podría generar esto con nuestras operaciones. Es súper necesario saber lo que vendemos y el flow del mismo para cambiar más vidas. Porque sabemos que AIS no vende productos como tal, sino vende experiencias. Y no vendemos, sino hacemos realidad todo esto para que más personas puedan cambiar el mundo. El proceso es largo. ¿Por qué? Porque nuestro consumidor debe ser específicamente lo que la empresa en el otro país necesita. Porque las entrevistas son con personas de la empresa, en su mayoría. Porque deben ser personas con alto nivel de interés y deben ser personas que puedan arriesgarse. Es difícil encontrar a esta clase de personas. Es por eso que debemos saber que es un poco más largo el proceso. Por eso debemos tomar en cuenta que los procesos de atraer a nuestro consumidor deben ser elaborados cuidadosamente y anticipadamente. Porque es difícil encontrar a una persona adecuada para un proyecto adecuado. Y el proceso de las entrevistas y consolidar el aprobado no solamente depende de AIS, también depende de la empresa. Para que nuestra sinergia con operaciones funciones realmente debemos saberlo. Y eso sería por esta sesión. Espero que estén muy bien.